No tengo otra opción. Ethan. Dave, ¿qué ocurre? No puedo resistir. Debo... Debo pasar al plan B. Aguanta, Dave. Tú no tires la toalla. ¿Me oyes? Debo hacerlo. No me queda nada para poder defenderme. No lo hagas. Intenta pensar en alguna solución. Lo siento, Ethan. Pero voy a detonar los C4. ¡Maldita sea, Dave! ¡No debes suicidarte solo porque te sientas acorralado! Si no lo hago, él me matará de todos modos. Y no puedo dejar que ese maldito bastardo salga de aquí con vida. Ya he tomado mi decisión. Tú tienes una misión que cumplir. No hagas que mi muerte haya sido en vano. Y cuando veas a Tom, dale una patada en el culo de mi parte. Y dile que se entrene duro. Piensa en lo que estás haciendo, Dave. Hay personas que te quieren y te están esperando. Lo sé. Pero si no lo hago, nada de esto habrá servido para nada. Por favor, Dave. Reconsidéralo. No cambiaré de parecer. Adiós, amigo. ¿Por qué no me disparas? Debería acercarme, pero puede ser una trampa. Nunca pensé que algo así nos separaría, pero... Es algo que tengo que hacer. ¿Qué coño es eso? ¡Dave! 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 El beneficio no habrá sido en vano, te lo prometo. ¿Sí? ¿Cómo va el plan? Se está empezando a complicar. Jack ha muerto junto a uno de los policías, y el otro me está siguiendo. Jack no debería haber muerto, pero es algo que puedo tolerar. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedes hacer nada, ahora estás solo. ¡No puedes hacerme esto! Yo hice tu trabajo durante años, y ahora dices que soy prescindible. Exacto, ya no me haces falta, ahora ve y muere. ¡Maldito cabrón! Todo este tiempo me ha estado utilizando. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡He dicho que no te muevas! ¡Joder! Me alegro de que estés aquí. ¡No te muevas! 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 ¡Suscríbete! Tom, ¿estás ahí? Debiste haberme hecho caso. Ahora morirás como tu patético amigo. No moriré. ¡Suscríbete! ¿Eres tú, Tom? Lo siento. No soy tú. ¿Quién eres? Soy la persona que habíais venido a matar. Entonces, tú... Exacto. Soy el traficante que estabais buscando. El plan era sencillo. Si vosotros matabais al falso traficante y caíais en la misión, todos sabrían que la operación habría sido un éxito. Y yo podría moverme a mis anchas sin que nadie me molestase. Si es así, solo una persona pudo haberlo hecho. Una persona con grandes recursos y un gran poder político. ¿Verdad, comisario Gordon? Así es. Pero todo propósito tiene un final. Y aquí es donde acaba el tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!